Buenas noches, saludamos a aquellos que nos siguen en las redes, tenemos la hermosa oportunidad de otra vez de tener una entrevista, una charla y damos gracias a Dios por la posibilidad de entrevistar esta noche a alguien con quien nos hemos vinculado. En distintas oportunidades, el pastor y profesor René Krieger, le queremos dar la bienvenida, René Krieger tiene una larga trayectoria como pastor, como profesor de teología, como académico, le damos la bienvenida, nos alegramos de que haya querido compartir con nosotros este momento. Este es un año especial donde estamos reflexionando sobre Lutero y la educación teológica y queremos invitarlo al profesor René para que comparta con nosotros algunas reflexiones sobre Lutero en relación a la educación teológica y a la educación pública. René, no quiero presentarte yo, tenés una hermosa trayectoria y nos gustaría que te presentes así aquellos que nos están siguiendo puedan conocerte un poco más. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches para todas las personas que nos están siguiendo de lejos y de cerca. Yo soy René Krieger, nacido en Paraguay, nacionalizado en Argentina, hice mi primaria y mi secundaria y el servicio militar en Paraguay y el estudio de teología lo hice en el ICEDET y una temporada en Brasil, en Sao Leopoldo. Soy profesor, ya jubilado también, igual que como pastor, estuve 30 años y medio en la docencia en el ICEDET, en el campo del Nuevo Testamento, algunas materias de teología práctica, sobre todo predicación, y también en la literatura intertestamentaria y Qumran. También fui 5 años, paralelamente profesor de la Facultad de Teología de la UCA, Universidad Católica Argentina, jubilado desde agosto del 2015, vivo con mi esposa, que es Uli Bauer, en Guadiguaychú. Pero como Dios todavía nos da salud y vida y ganas de hacer cosas, digo todavía porque la edad es imparable, todavía seguimos trabajando en muchos lugares, tanto en la iglesia como yo en la parte académica, con clases, con conferencias, con cursos, que fueron hasta el 2020 presenciales y desde el 22, 23 volvieron a ser presenciales en parte, y durante el 2021 y ahora en parte online, por los medios que conocemos, me gusta escribir artículos, libros, y durante 8 años mi esposa y yo dirigimos un museo itinerante de la Biblia, estuvimos en el seminario hace unos años, ese museo se nos hizo muy grande, porque la colección crecía de manera realmente impresionante, y se lo hemos regalado a un colegio evangélico de Asunción, pero como nos gusta la cuestión de los museos, hemos armado paralelamente ya en los últimos años, una segunda colección que se llama Biblia y Reforma, para mostrar el vínculo entre el nacimiento de la Reforma y el redescubrimiento del Evangelio por Lutero y los otros reformadores, en la lectura de la Biblia y con ella, y también cómo la Reforma fomentó la traducción y la distribución y difusión mundial de la Biblia, que realmente es impresionante. Bueno, todo esto en una colección muchísimo más pequeña que la anterior, que llegó a tener 90 metros de mesas, y ya era demasiado para dos personas viejitas, y esta ahora es mucho más manejable, y con esto seguimos también acompañando clases y algunos cursos. Hemos notado que la Biblia es prácticamente el único elemento que tienen absolutamente todas las iglesias en común, porque si pensamos en el bautismo hay tantas confesiones que tienen distintos conceptos, si pensamos en la Santa Cena hay distintos conceptos. Ni siquiera la Trinidad vincula a todas las iglesias, porque hay iglesias unitarias, y hay algunas que son trinitarias, pero modalistas, bueno, esto en lenguaje ya teológico, o sea, no tenemos los mismos conceptos teológicos, y ni qué hablar de la iglesiología, de la estructura, del ministerio, etcétera, pero en la Biblia coincidimos absolutamente todos. Entonces, ahí tenemos una convergencia que quizás también nos puede acercar un poquito, por lo menos para conocernos mejor recorriendo con la Biblia, y mostrando cómo Dios impulsa la misión con estas escrituras en tantos lugares. Bien, yo creo que basta, hoy está el tema de la educación y Lutero en el centro, no yo. Bien, René, gracias, gracias por esta semblanza, y gracias de nuevo también, porque nosotros tuvimos el privilegio de ver esa exposición del Museo de la Biblia aquí en el Concordia, fue en el 2017, con los 500 años de la Reforma, y justo esta casa estaba celebrando 75 años. Vamos al tema. Este año se están cumpliendo 500 años de lo que se reconoce como el primer escrito específico que Lutero redacta en favor de lo que hoy podríamos llamar educación popular, educación pública, la necesidad de crear y mantener escuelas cristianas. ¿Qué significa, René, este aporte de Lutero para aquello que hoy llamamos educación pública? Bien, digamos, antes de entrar al tema, quiero decir que aquellas personas que quieren profundizarlo van a encontrar muchísima literatura y algunas cosas realmente muy buenas, no voy a enumerarlas porque son demasiadas, las investigaciones, las publicaciones, los trabajos, las tesis, los artículos, los libros, pero quiero mencionar simplemente dos. Hay un artículo que se publicó cuando Lutero cumpliría los 500 años en 1983 en el Icedet y es un artículo de Emilio Monti, Lutero y la educación popular, en un libro llamado precisamente Lutero, a los 500 años. Y hay una tesis de un luterano de Chile que la hizo en Brasil, en castellano, está en internet, Lutero y la educación, fundamento y distinción para la escuela luterana. Esa tesis es de Christian Eldor Rautenberg, quizás por ahí lo conozcan. Bien, entrando al tema, la preocupación de Lutero fue que todos tuvieran los principales conocimientos para la salvación y contaran con una adecuada formación. En realidad esto comenzó cinco años antes del famoso escrito de 1524. Él redactó una interpretación del Padre Nuestro para los laicos en el 19, 1519. En el 20, él continuó con una tarea escribiendo breve forma de los diez mandamientos. Es un pequeño anticipo pedagógico. También breve forma del credo y breve forma del Padre Nuestro. Y después, en el 20, en ese escrito fundamental de la Reforma, ahí él se dirige a la nobleza cristiana de la nación alemana, acerca del mejoramiento del Estado cristiano, y ya coloca ahí una serie de indicaciones sobre la educación. Él retoma esto después de su escrito que estamos recordando hoy, en los dos catecismos, el menor y el mayor. Y en el menor aclara que mandar a los hijos a la escuela es una obligación que proviene de Dios mismo. No cumplirla, lo cito, es un pecado maldito, es fuerte, que asola al reino de Dios y el mundo, es decir, al orden secular. La persona y la actividad de Lutero surgen en un momento en el que colapsa mucho del orden medieval, y entre eso también el sistema educativo controlado por la iglesia. Esta iglesia no solamente proporcionaba los lugares físicos para la educación, en iglesias, monasterios, conventos, sino que también proveía a los profesores. Pero cuando esto ya no supo ir al encuentro de las expectativas de la gente, en la que sucedían tantas cosas y tantos cambios acelerados, se produjo una decadencia de la escuela. También se debía en parte a la poca asistencia, porque los padres opinaban que era útil hacer a los hijos si van a llegar a ser curas, monjas o monjes, pero no para el trabajo. Es muy crudo lo que dice Lutero al respecto. La gente teme a los turcos, la guerra y las inundaciones, pero no a la ignorancia. ¡Qué frase fantástica! Y Lutero atribuye esta negligencia de los padres, ahí viene su visión de fe, a la maquinación del diablo, porque dice que podía reinar más fácilmente si la gente se mantiene en ignorancia. Bueno, con estas quejas él no estaba solo. Los llamados humanistas también levantaban críticas por la pésima calidad del latín en las escuelas, pero eso es otro motivo. Pero también empleaban métodos en las universidades que suscitaron mucha crítica. Si uno lee los escritos de la gente, hay quejas por doquier, porque hay demasiada ignorancia, inmoralidad, maldad, delincuencia. Estamos hablando de hace 500 años atrás, cualquier coincidencia quizás no sea pura casualidad. Y Lutero a esto responde, eso sí hay que enfatizarlo, desde su teología, no desde principios pedagógicos. Él no escribe como especialista en pedagogía, porque no tuvo esa formación, en su siglo ni siquiera existía una ciencia pedagógica. Él escribe como pastor y teólogo, que está frente a una situación desastrosa de la educación, y sus ideas sí tienen efectos de carácter pedagógico, aunque él no llegó a desarrollar un sistema, como sí lo hicieron otros teólogos posteriormente, o personas relacionadas con la teología. Lutero se preocupa por la relación de Dios con el ser humano, y de éste a su vez con el mundo y la sociedad. Y entonces su propuesta fueron desde la teología a la pedagogía. Su énfasis en la doctrina de la justificación por la fe es el núcleo de su fe, de su educación, de su doctrina. Y desde ahí desarrolla también la doctrina de los dos reinos y el concepto de vocación. Y el peso que él le da a la autoridad de la Biblia, y no a la autoridad eclesiástica, exigía la lectura y el conocimiento de la Biblia por todas las personas. Y para eso se necesita saber leer y escribir. Ese es el núcleo vinculado estrictamente con la responsabilidad también de cada persona por su prójimo y por su entorno. Lutero cuando habla de los dos reinos o dos regímenes enseña que Dios gobierna a través del Evangelio, las personas creyentes, y a la vez en el reino temporal o terrenal a través de la autoridad secular. Y esta autoridad es la que tiene el deber de brindar educación. El mundo, y ahora lo cito, necesita hombres y mujeres hábiles y capacitados para mantener exteriormente su estado temporal, los hombres para gobernar debidamente al país y al pueblo, dice él, y las mujeres para educar y atender adecuadamente los hijos, los criados, la casa, etc. Este es el marco mayor de su momento en el que él redacta sus escritos y también sus prédicas sobre la educación. Él siempre arranca con la responsabilidad de los padres. Este es el objetivo principal de la familia. Miren qué concepto interesante de la familia que tuvo. La familia está para la educación de los niños y jóvenes. El hogar es el lugar fundamental para la formación, para la vida eterna y para la vida temporal. Y sostiene, y acá otra vez viene con el tema del pecado, entre todos los pecados, me permito citarlo otra vez, ninguno es tan grave ante Dios ni merece pena tan severa como precisamente el que cometemos con nuestros hijos si no los educamos. Descuidar la educación equivale a descuidar a Cristo mismo. Corrompiendo a la infancia. Ahora, él sabía, por supuesto, que no todos los papás, no todas las mamás, podían, con sus capacidades, sus tiempos limitados, dedicarse integralmente a la educación de los hijos. Por eso subrayó que el Estado tiene el deber de organizar educación pública sin discriminación. Sin discriminación. Y ahí estamos ante un concepto nuevo. Con igualdad de condiciones para todos. Él habla de las autoridades, pero es muy crítico con respecto a las autoridades supremas. O sea, le hace príncipes, reyes, emperador en última instancia. Porque, otra vez hay que citarlo, estos solo pasean, beben, van a las mascaradas, o sea, van al carnaval, y se dedican a negocio de bodega, cocina y alcoba. Es para que se llorar a la vez. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Un visionario. Sí, pareciera que estuviera hablando hoy. Por eso, él se dirige a las autoridades municipales. Porque llama la atención, porque se dirige a las autoridades inmediatas de cada pueblo. Y les exige tomar en sus manos la organización de la educación. Y les plantea que es necesario crear, fundar y mantener escuelas. Y a los padres, otra vez le insiste que es fundamental que asuman esa responsabilidad y manden a las criaturas a la escuela. Acá hay varios elementos novedosos que son dignos de destacar. El centro de la educación es la familia. La educación es necesaria tanto para la vida religiosa como para la secular. Esto es importante remarcarlo porque hay algunos que dicen que él solamente quería escuela para que aprendieran a leer y escribir para que puedan leer la Biblia. Eso es cierto por la mitad. Pero la otra mitad es su énfasis en la vida secular, en tener una población bien preparada. En tercer lugar, la educación debe ser obligatoria, pública y gratuita. Y el cuarto punto, tanto niños como niñas deben ir a la escuela. Eso también es nuevo. Lutero también reacciona contra esta corriente escolástica de la edad media. Él participa del ideal humanista, de una educación integral, pero es a diferencia del humanismo porque él pone un énfasis muy fuerte en lo ético-religioso y por eso pide escuelas cristianas. Y él plantea que la formación debe ser del cristiano y a la vez del ciudadano. Esto es tan clarito que yo no sé por qué algunos interpretan que él solo quería escuela para que leyeran la Biblia. Estas dos dimensiones en la propuesta de Lutero no son excluyentes, sino que son complementarias. Y para la educación religiosa insiste en el trabajo con el catecismo y con la Biblia. y ahora viene algo curioso. Él dice que para no ahogar al alumno con información teórica y memorización de todo, sino para que sienta alegría en este proceso, también debe enseñarse las artes, la música, la educación física y la historia. Justamente la historia que mucha gente o muchos chicos no quieren saber nada. No, en la historia él dice con la historia llegamos a conocer al ser humano. El objetivo supremo de la educación es la formación integral de la persona cristiana y eso va a ser retomado después por dos grandes de la educación que son Comenio en Europa Oriental y Pestalozzi en Suiza. Él propone escuelas elementales, esas equivaldrían a nuestras primarias, con lectura, escritura, idioma, catecismo y propone una escuela media, una enseñanza media que sería nuestra secundaria para la preparación de dirigentes eclesiásticos y civiles con lenguas bíblicas, con dialéctica, con retórica, etcétera. Y la educación requiere de personas especializadas y para esa función, como no todos saben educar a sus propios hijos, tienen que prepararse. Y también es interesante la argumentación de Lutero con respecto al gasto y la inversión. Él dice que en el momento con la reforma en marcha ya no se necesita gastar dinero con indulgencias, vigilias, cofradías, donaciones a los monjes, mendicantes y peregrinaciones y que más vale que ese dinero ahorrado se ponga para construir y mantener escuela. Es sumamente práctico esto. La educación es la mejor inversión para todos. La mayor prosperidad, dice, seguridad y fortaleza de una ciudad consiste en tener ciudadanos capaces, sabios, juiciosos, honorables y bien educados. Y a aquellos que solamente le ruegan a Dios para que Dios dé todo eso, les dice, Dios no hará milagros mientras el asunto podría resolverse mediante otros bienes otorgados por él. No es crédulo, no es ingenuo. Y voy a citar también algo muy sarcástico porque en esa época se hablaba así. Una de las conclusiones que saca del cuadro de irresponsabilidad de las autoridades, él dice que los gobernantes que no piensan en el futuro, es decir, en la educación, es mejor que gobiernen puercos y perros y no a seres humanos. Y estoy tentado de decir amén. Amén. Bueno. René, creo que nos has traído un montón de aristas de lo que es este esbozo inicial de Lutero sobre un movimiento que obviamente después va a tomar cuerpo y esa aposta va a ser tomada por otros, pero quizá muchos esta noche escuchando esto se sorprendan de la visión que tenía Lutero, de alguna manera también la intuición basada sin duda alguna en principios evangélicos, en el conocimiento de la Biblia, el conocimiento del ser humano y cuáles eran las grandes necesidades y muchas de esas cosas sin duda alguna hoy las suscribiríamos, ¿no? Porque todavía estos debates están y cada día vemos cómo se reavivan y que cinco siglos después parece que estuviéramos comenzando de nuevo con algunas cosas, ¿no? Increíble. También Lutero sigue escribiendo con esto y en 1530 él agrega otro escrito que está publicado en castellano que es un sermón dirigido a Lázaro Spengler para que los padres manden los hijos a la escuela y hay otras cosas muy interesantes que él pone y sin duda eso complementa lo anterior, ¿no? Y no sé si podés traer alguna referencia de ese escrito y si alguna de esas cosas que Lutero pone ahí también están vigentes hoy en nuestro tiempo. Sí, con mucho gusto. en el 24 el mismo año del primer escrito se organiza la primera escuela con estas ideas de Lutero en la ciudad de Magdeburgo en el 26 se funda la escuela de Nuremberg y en el 28 Sajonia vendría a ser como una provincia aprobó el primer sistema escolar de Lutero y Melaniston o sea esto inmediatamente hizo olas y se fue puesto en práctica ahora en esta carta que mencionaste en realidad tiene forma de carta pero es un tratado Lutero comienza refiriéndose a la escuela de Nuremberg evidentemente la propuesta ahí cayó en tierra muy fértil pero al poco tiempo se presentaron problemas y es el detonante por el cual él escribe esta carta en qué consistió ese problema fundamental que muchos padres no mandaban a sus hijos a la escuela porque consideraban que no era necesario que haya tantos estudiados preferían que se dedicaran a las tareas más cercanas los varones a la agricultura los oficios y las nenas a los quehaceres domésticos para qué escuela y argumentaban que sabiendo eso lo cita Lutero en ese texto que sabiendo leer y sacar cuentas era totalmente suficiente esa dejadez fue un pésimo ejemplo que fue copiado inmediatamente por muchos que no se daban cuenta del daño que eso producía a eso Lutero reacciona y así como en el 24 tuvo que insistir a las autoridades municipales a establecer escuelas ahora dedica batería muy fuerte de su armamento teológico y argumental a enfatizar la obligación de los padres a mandar a los hijos a la escuela esto era no tan fuerte en el primer escrito y lo hace de una forma pedagógicamente muy interesante en forma de un extenso diálogo didáctico en el que procesa los argumentos de los padres y quiere convencer al padre flojo de la importancia de cumplir con esa obligación y él muestra que en todas partes se necesitan personas bien formadas para ambos reinos para predicar y realizar todas las tareas relacionadas con el evangelio la atención pastoral de las personas y también para gobernar y administrar justicia él exige que se comprenda que sin predicación cristiana y sin buen gobierno no se podía realizar ningún servicio a la sociedad la buena formación trae beneficios así como la mala o nula trae perjuicios a ambos gobiernos de Dios a la iglesia y al gobierno temporal lo que hoy llamamos la esfera de las autoridades y él tiene una frase muy llamativa si desaparece la escritura y la ciencia que quedará y vuelvo a citarlo una horda ruda y salvaje de tártaros y turcos y una manada de animales salvajes el lenguaje de la reforma era así y lo sabía manejar muy bien ahí en ese escrito insiste que la obligación tiene que ser obligatoria y él dice que como el estado puede obligar a realizar el servicio militar con más razones puede obligar a asistir a la escuela eso había que inculcarlo también al estado no solamente a los padres retoma otra vez la doctrina de los dos reinos y establece que así como Dios estableció el reino espiritual también ha establecido el estado o el temporal y este es un regalo de Dios al mundo y no se puede prescindir del mismo y el ministro de la iglesia debe llevar el evangelio a la gente y llevarlos a Cristo y el oficio secular debe preservar y mejorar la vida terrenal y todo fluye de la educación es interesante que él acá pone en paralelo la necesidad de la teología para el pastorado y la necesidad de la justicia o del derecho como materia para quien gobierna o sea todo depende de que haya buena formación en teología y buena formación en materia de derecho si desaparecen los juristas dice él desaparece el derecho la justicia y la paz y él también subraya que si bien la tarea docente es poco reconocida nunca será suficiente lo que se le pague a quien ejerza esta de una manera dirigente y piadosa voy a citarlo otra vez una de las virtudes más excelentes dice sobre la tierra es la de educar fielmente a los hijos ajenos cosa que muy pocos casi nadie hace con los propios por eso hay que ayudar a las escuelas y permitir así también que personas indigentes tengan educación y digo yo Argentina de estas últimas décadas en la que hay alumnos y padres que escrachan y atacan con violencia psíquica moral y física a sus docentes en la que se gasta más en politiquería en deporte público y en modelos que en expertos en educación y en docentes bien remunerados si uno viaja por las rutas ve a cualquier hora en cualquier tiempo con lluvia con sol pobres docentes que están esperando que alguien los lleve porque tienen que dar clase a 40 kilómetros tiene que hacer dedo y constantemente se nivela hacia abajo y hay toda una mentalidad de pasar y zafar Argentina cuando vas a escuchar lo que Lutero dijo hace 5 siglos gracias René muy claro y muy contundente porque cuando leemos estos escritos me tomé el trabajo de hacerlo hace poco cómo resuenan todas estas cosas y uno ve casi ese carácter profético ¿no es cierto? hablando de una realidad que cinco siglos después estaría ahí en carne viva ¿no? y cómo el tema de la educación está hoy en agenda y lo que se ha hecho mal y no se está haciendo bien sin duda va a resultarnos muy gravoso en el futuro ¿no? como sociedad obviamente esto pone a Lutero en una galería de personajes de referencia ¿no? en lo que tiene que ver con la educación universal la educación pública hace un rato se mencionó al pasar a Comenio a Pestalozzi ¿hay en la reforma de la reforma luterana o en otros movimientos de la reforma de aquel tiempo así algunos otros teólogos pastores que puedan ser recordados o mencionados como impulsores de todo esto que estamos tratando? Podría mencionar docenas de personas pero creo que con una muestra con un botón tengo la mejor muestra Melaniston Felipe Melaniston que llegó en el 18 un año después al año siguiente después de las tesis de Lutero a Wittenberg impulsó la educación en todos los niveles y se dedicó muchísimo a la educación universitaria y él prácticamente fue el padre de la reforma universitaria de su momento tal es así que se lo ha llamado como el preceptor Germaniae el maestro el preceptor de Alemania él agarró este impulso que Lutero colocó en la educación y le dio una forma digamos organizada también para la universidad ahora Lutero de todos modos ocupa un lugar fundamental en esta serie de personas dedicadas a la educación en el pleno sentido de la palabra porque él colocó el fundamento para la educación pública y obligatoria sin tener un sistema pedagógico propio hay que colocarlo esto también un poco en la historia de la piedad él fomentó una piedad personal basada en el conocimiento de la sagrada escritura no en revelaciones propias ni en entusiasmos pasajeros sino que cada persona debía poder verificar por su cuenta el evangelio revelado en el texto de la palabra de Dios y esta palabra se predica y se lee por eso tradujo la biblia a buen alemán publicó el nuevo testamento en el 22 después fue completando el antiguo hasta tenerlo completo en el 34 y esto fue también un detonante para que surgieran cada vez más traducciones de los textos originales y hoy el 98% de la humanidad tiene acceso a la biblia en su propio idioma 98% eso es enorme esto también es un hecho pedagógico educacional y cultural de primer orden además de ser un hecho religioso es un hecho pedagógico enseñar a leer y escribir y eso pasó en muchísimas misiones y en ahí donde se crearon iglesias se crearon escuelas también Lutero es uno de los precursores de la educación universal en la que todas las personas sin exclusión ni de los pobres como era habitual en la edad media ni de mujeres habitual en nuestro tiempo en muchos lugares rurales hasta ahora todavía y también lamentablemente muy habitual en gobiernos teocráticos no cristianos que excluyen a las mujeres por ley de la formación Lutero ya propuso esto hace 500 años en el siglo XVI el ministerio eclesiástico y la función política estaban totalmente cerrados a las mujeres pero en la visión de Lutero las mujeres por supuesto pueden asumir la función de la educación Lutero tenía en vista la educación de todo el pueblo y ese enfoque supera el elitismo humanista y el énfasis en la función educadora de Lutero de la familia por Lutero se acentúa con el pietismo en el siglo XVII que enfatizó la luz interior y la acción de la familia y precisamente los que hemos citado Comenio y Pestalozzi y también Rousseau bebieron de esa tradición que influyó en la educación moderna ahora hay que decir también que Lutero sostuvo una especie de optimismo pedagógico eso se instaló después mucho más fuerte en el romanticismo del siglo XIX que proponía una revolución mediante la educación si bien esto se evidenció como algo demasiado optimista y casi diría ingenuo no se puede negar que las transformaciones de la sociedad y los avances científicos no pueden darse sin un proceso educativo para toda la población la insistencia de Lutero en que una educación con formación religiosa y en todas las demás materias es esencial para la iglesia y el estado llevó entonces a la creación de escuelas y a la educación obligatoria esta idea de formación integral de los ciudadanos para desarrollar la identidad del país y el gobierno de la nación influyó también a largo plazo en las creaciones de las escuelas secundarias de Argentina que se llamaban colegios nacionales con una idea de nación de formar identidad de la nación pero ya en forma secularizada esto después ya no tuvo más componente religioso y en este contexto el empleo de los catecismos en la metodología educativa también fue un camino nuevo que abrió Lutero que escribió el mayor para ayudar a los pastores en su labor y el menor para padre y docente de familia esto antes tampoco existía así el impacto de estos textos de estos catecismos hizo que el concilio de Trento el concilio de la iglesia católica resolviera también la publicación de un catecismo católico o sea influyó también por este lado con un modelo y la eficacia de la propuesta de Lutero se constata en el hecho de que la iglesia católica también creó escuelas para guiar la educación y lo mismo hicieron movimientos seculares porque surgieron escuelas de movimientos que no tienen nada que ver con la iglesia y la organización de un programa fijo con docentes estables y grados o cursos por edades es una idea de Lutero y de Melaniston y no por último también hay que recordar que Lutero pidió buenas bibliotecas públicas esto es un detalle que casi nadie recuerda pero las bibliotecas públicas no reservadas solamente a investigadores acléricos académicos universitarios sino al público en general es una exigencia que pone Lutero excelente hemos tenido ahí un pequeño problema técnico pero esperemos que no haya afectado a la gente pero estamos bien vamos a seguir ligados al tema de la educación pero vamos a venir un poquito más acá en el tiempo estás muy ligado y siempre lo estuviste con lo que es el panorama de la educación teológica no es cierto en la región fuiste también rector y profesor de un seminario reconocido el ICD ¿cómo ves hoy el panorama en la educación teológica sobre todo en las escuelas en las iglesias históricas y cuáles son los grandes desafíos que tienen estas iglesias en el campo de la educación teológica una pregunta nada fácil de contestar porque el panorama evangélico latinoamericano es tan pluralista como lo es la población en general como lo son los países la geografía los problemas socioeconómicos y políticos la historia y también la religiosidad a mi entender los desafíos para la educación teológica son múltiples hay desafíos internos y hay desafíos externos hay desafíos inmediatos y hay otros de más largo plazo sin poner orden de prioridad porque eso exigiría un análisis bien bien concienzudo y con muchos datos simplemente para enumerar algunos la falta de responsabilidad en ese espíritu que hace 20 años empezó a llamar lo postmoderno donde nadie quiere asumir responsabilidad o casi nadie digamos la pobreza una vergüenza un millón de criaturas no puede cenar va con hambre a la cama en un país que produce para 400 millones de personas alimentos estoy hablando de Argentina la violencia que está aumentando en vez de frenarse cada vez peor la corrupción donde tampoco se asume responsabilidad y que hay hasta una sensación de impunidad la pérdida del valor fundamental de la familia en la que Lutero insistió tanto la expansión de las adicciones y no solamente entre los jóvenes sino llamativamente también en personas de la tercera edad últimamente y en las iglesias la adaptación de la predicación y las declaraciones a lo que a veces está de moda como se suele decir políticamente correcto también vemos en este panorama la ansiedad de algunos líderes de querer mostrar codeándose de querer mostrarse codeándose con líderes políticos donde hay coqueteo y apoyo mutuo que es una especie de intercambio de favores pero un intercambio bastante corrupto al peor estilo clientelista te voto si beneficias a mi denominación en América Latina sobran ejemplos de esto y a nivel del estudio veo como una amenaza realmente mala para la educación una combinación de comodidad y de corrupción que se instaló en chicos y grandes que se quejan de las exigencias de los exámenes de las lecturas Francia volvió al libro de lectura y acá se borró hasta ridiculización de la investigación para qué tanto etcétera el conformismo con lo mínimo el facilismo este famoso sistema de corta y pega con datos de internet y de inteligencia artificial para hacer trabajos etcétera todo esto está en una bolsa que iguala para abajo después fracasan los egresados porque numerosos trabajos se exigen mucho y no están acostumbrados a eso y creo que es importante que nuestras facultades y nuestro seminario de teología también revisen estas problemáticas a ver si su currículum va al encuentro de los problemas de las personas o nos revolvemos solamente en cuestiones dogmáticas o en fórmulas antiguas y a ver si por ahí uno ve que su seminario su enseñanza su docencia propia adolece de alguno de estos problemas y bueno a ver que se puede hacer para para descubrirlo y proponer otras cosas y ahí creo que estos escritos pedagógicos de los grandes maestros de distintas iglesias hablamos hoy de Lutero y de Melaniston pero hay toda una biblioteca gigantesca de cosas muy valiosas sobre educación creo que nos pueden ayudar bastante gracias si obviamente nosotros que estamos trabajando en educación percibimos esto la cultura ha cambiado notamos el perfil del alumno que ingresa de un tiempo a esta parte todo el la debilidad en el sistema educativo público y eso obviamente genera un efecto dominó y entonces cada día es más difícil a veces tratar de trabajar casi contra esa corriente pero bueno sentimos que estamos llamados a formar a líderes que están bien equipados que respondan a los desafíos de nuestro tiempo y eso requiere un trabajo y una dedicación especial te llevo a otro punto que supongo que también has podido meditar en esto en estos últimos años estamos atravesados por ideologías muy potentes no es cierto todo lo que es el movimiento woke y que obviamente también afecta la vida de las iglesias y que las iglesias a veces se ponen en guardia frente a esto pero por otro lado también uno podría ver esto como una especie de despertador o de acicate no hacernos reflexionar que hemos dejado de hacer para que de pronto haya un movimiento tan virulento en favor de ciertos derechos y todo quisiera que nos puedas compartir tu opinión tu visión no es cierto si eso está afectando y de qué manera las iglesias por ahí más conservadoras o tradicionales como las nuestras tienen que plantarse o de alguna manera mirar este fenómeno retomo una de las frases que dijiste y la vinculo con un famoso dicho no comparto la calificación de secta pero tengo que al citar hay que citar lo que dijo esa persona las sectas son las deudas impagas de la iglesia entonces a veces movimientos que parecen sectarios o que parecen incluso amenazantes para todo son las deudas impagas de la iglesia del estado de la sociedad etc etc pero mencionaste el movimiento woke yo quiero retomar acá lo que el expresidente de Estados Unidos Barack Obama le dijo a los estudiantes en el 2019 recuerdo que esa frase escaló muy profunda él dijo es peligroso sostener la pretensión de ser los despiertos los woke en la supuesta masa dormida y es peligroso afirmar que uno es de los iluminados en un pueblo supuestamente en tinieblas y yo ahí veo que Obama percibía muy bien que el ser humano es complicado es confuso y es problemático estos supuestos iluminados se olvidan de un dato bíblico fundamental enfatizado con vehemencia precisamente por los reformadores con Lutero y los demás que el ser humano esté bajo el pecado y es pecador y que necesita ser recuperado de esa perdición salvado por la muerte de Cristo en la cruz y encaminado a una vida nueva y eterna este carácter del ser humano es bueno no es bien visto no es progresista decirlo así ahora esta situación no se transforma con ideologías totalitarias el Estado está para organizar fomentar el bien común la vida humana y todo lo que hace ella y para evitar que el mal se cometa y se propague con legislación adecuada con la necesaria corrección para aquellos que atentan contra las leyes pero no podrá erradicar el mal del ser humano eso lo puede hacer Dios con el Evangelio y el poder del Espíritu Santo los que quieren aceptar esa guía tampoco es un arreglo en un solo plazo en un solo paso Lutero establece que los cristianos pertenecen al reino de Dios pero que el reino temporal debe existir por causa del pecado ahí él sería interesante hacerlo discutir con los anarquistas pero esto sería anacronismo él dice que los cristianos los que no son cristianos necesitan que el derecho les enseñe obligue y apremie a hacer el bien y que por naturaleza el ser humano es malo es pecador esta es una antropología negativa no fue un invento Lutero él la tomó de la Biblia es negativa en cuanto a la naturaleza pecadora pero no en cuanto a las posibilidades que Dios puede desarrollar en los creyentes y a través del Estado ahora hay posturas ideológicas y movimientos y el woke es uno de ellos que dividen a la humanidad en lotes malos y buenos y por supuesto levantan una bandera de lucha pero muchas veces buscan una causa única para todos los males eso es sospechoso porque no toman en serio precisamente la profundidad de lo que la Biblia llama pecaminosidad humana y la policausalidad de tantos males la historia muestra reiterados fracasos de aquellos que querían reducir todos los males a una causa única atribuirle todos los males a una sola raza como se decía en su momento o a una sola nación o a una sola nacionalidad hablar de un imperio del mal para descalificar a un país entero o a una determinada posición social o del sexo o a los extranjeros o a los viejos o a los jóvenes quien fuere a lo largo de la historia hubo de todo es nefasta una ideología que simplifica los problemas de la sociedad y de la humanidad de una manera dualista y eso es lo que hacen muchos de estos movimientos yo no soy partidario de esto porque el ser humano es demasiado complejo como para reducir todos los males a una sola causa y que tienen la culpa los que tienen tal formación o tal color de piel o tal historia o tal nacionalidad las ideologías racistas que vieron el origen de todos los males en los semitas o en los africanos o en supuestas razas inferiores lo único que produjeron son miles y millones de muertos y ninguna mejora de nada y de nadie y ese es uno de los riesgos de cualquier movimiento que diga la culpa de todos los males está ahí gracias 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 por esta reflexión yo sé que es un tema delicado y que hoy impera la corrección política entonces cualquier cosa que uno diga siempre va a ser mal interpretado podemos ser atacados por lo que dijimos pero gracias por esta reflexión tan profunda que creo que nos ayuda a discernir en este tiempo donde bueno sentimos esta agresividad y por otro lado sentimos ese llamado de Dios a no caudicar frente a cosas que las consideramos sagradas y que han sido remedio para la humanidad por siglos y queremos seguir ofreciéndolas y predicándolas y enseñándolas está pasando el tiempo y realmente lo estamos pasando bien y muy linda tu reflexión pero para ir cerrando como te has dedicado tanto tiempo a escribir y a publicar cosas quisiéramos darte también la posibilidad de que nos muestres algunas de las cosas que has estado escribiendo últimamente aquellos que te buscan en internet van a encontrar más pero si querés mostrarnos algunas de tus de tus obras más recientes y decir algunas cosas sobre el contenido sí pero antes de mostrar algo mío quiero decir que los textos estos dos la necesidad de crear y mantener escuelas cristianas y el sermón para que manden los hijos de la escuela está en este tomo de las obras de Lutero que es el tomo número 7 editado hace ya unos cuantos años si alguien tiene la colección completa en el tomo 7 los va a encontrar y es una invitación a leerlo y el libro que publicó Elicedet allá en el año 83 cuando se conmemoraron los 500 años de Lutero se llama Lutero ayer y hoy y es este libro que tiene el artículo de Monti el profesor Emilio Monti que falleció hace dos años Lutero y la educación popular bueno libro sí siempre tengo algo vamos a empezar con este este es una especie de manual exegético como el libro de método exegético que hicimos con Croato y con Néstor Míguez hace muchos años y que ya van varias ediciones esta es una versión jocosamente digo como la versión popular de la Biblia bueno esta es la versión popular de métodos exegéticos este libro lo hemos publicado en Paraguay en México en Chile y ahora salió en Argentina también en una edición de Pieco Libros que son tres libros en uno este es nuevito lo estamos presentando en esta semana precisamente tiene este manualcito de metodología exegética para personas laicas un estudiante de teología puede estudiar metodología exegética con más herramientas con más profundidad pero hay muchas personas que quieren saber cómo se trabaja con textos bíblicos hacer un devocional hacer un estudio bíblico bueno esto se ofrece ahí el segundo libro es uno que muestra siempre dentro de este que muestra qué son qué son los evangelios qué características tienen y el tercero que también está incluido las epístolas universales o católicas que están un poco a la sombra de los escritos de Pablo en la Biblia pero no por eso hay que dejarlos en la sombra este libro ya tiene ahora cuatro años este a mí me me fascina la pintura y busqué una manera de retratar la reforma porque con las exposiciones de la Biblia y con conferencias y con clases sobre la reforma a los 500 años muchas personas me preguntaron ¿no tenés algún libro sobre la reforma? y no y no tenía entonces se me ocurrió relatar la reforma pero no desde la teología o desde un teólogo sino desde un un discípulo de Lucas Kranach que era el pintor de la reforma y este muchacho joven que empieza a pintar en el momento en que Lutero empieza con la reforma va relatando desde su comprensión y Kranach involucra a todo el taller en todas las pinturas que él hace entonces él también pintó a Lutero y lo cuenta y va relatando y retratando con sus memorias a ambos personajes a Lutero y a Kranach y el último que salió hace una semana es este acá Volver del Abismo esta es la séptima edición de una pequeña novela sobre la degradación de una familia entera por el problema del alcoholismo y la recuperación con el trabajo pastoral y en combinación con los alcohólicos anónimos para el alcohólico y al anón para la familia este librito lo estamos repartiendo en muchos colegios en escuelas los que están más o menos en la en el antepenúltimo año de terminar la secundaria vendría a ser 15 años 16 años tercero o cuarto algo así a esta franja etaria damos charlas y les regalamos un ejemplar este libro se pagó y se paga con donaciones voluntarias que bueno sobre todo este último conocemos la problemática y como el tema del alcoholismo está alcanzando a generaciones cada vez más jóvenes y como la diversión está siempre conectada con el alcohol y las previas y todo y el UPD y todos estos nuevos ritos que a veces tienen los muchachos y las chicas en edad tan temprana y es un juego que termina siendo realmente tragedia después al final realmente ha sido un gusto tener esta charla René gracias por esta amabilidad tuya quizá para ir cerrando alguna palabra de estímulo de ánimo para que estamos inmunicrados en la formación teológica y trabajamos en esta tarea en este ministerio y nos dejas algunas palabras desde tu experiencia y tu visión desde ya gracias por acompañarnos sí yo creo que en cada iglesia las personas que sienten la necesidad y la vocación de dedicarse a la educación en las escuelas primarias secundarias en la universidad y en los seminarios también en particular no tienen que pedirle permiso a ningún movimiento histórico llámese o de la ideología que fuere para poder desarrollar su currículum en este caso nosotros para la formación de personas en el ministerio ese currículum hay que organizarlo a partir de la investigación de la voluntad de Dios plasmada por escrito en la Biblia nuestra fe la consideración de un marco hermenéutico como percibimos los problemas de las personas como nos involucramos como lo vinculamos a nuestro marco confesional etcétera y menos aún hay que preocuparse por lo que algún movimiento proclame hoy políticamente correcto porque históricamente eso ha cambiado más rápido que la metamorfosis de una oruga a una mariposa hay que sí preguntarse qué es lo que nos pide Dios qué iglesia quiere él que seamos qué ministerios quiere Dios para que se anuncie el evangelio de la salvación para que se viva la vida cristiana para que se sirva al prójimo no especulando con él estableciendo clientelismo o asistencialismo para sacar provecho o prestigio sino realmente qué servicios quiere Dios para nuestros prójimos y ahí Lutero enfatizó la libertad cristiana que nos vuelve servidores de todas las personas libertad por Cristo claro que sí pero siempre con responsabilidad y yo creo que esa es una clave para una educación en excelencia sea el ministerio pastoral y diaconal sea el ministerio docente en las escuelas sea en nuestra vida personal y comunitaria libertad con responsabilidad eso incluso podría ser el lema de una institución de formación y de nuestras propias vidas quiero agradecerte a vos al seminario a todas las personas que hacen este programa y que lo fomentan y por supuesto a todas las personas que están siguiendo este programa y si Dios quiere siempre decimos hasta la próxima hasta la próxima René muchísimas gracias buenas noches buenas noches gracias buenas noches